¡Señoras y señores! Estamos a recordar la música del ayer con el movimiento de los sonidos en México. ¡La nueva generación! ¡Solceo! ¿Qué somos tú y yo, compadre? Mirándome al espejo fríamente me pregunto qué somos tú y yo. ¡Amigos o amantes! ¡Mi copa de Lucifer! ¡Colonia Santa Julia! ¡Tiburón! ¡Brenda! ¡Dime tú, dime tú, dime a vos! ¿Qué somos tú y yo, Gaitán? ¡Compadre! ¡Ocho sonorámicos! ¡El niño hermoso de Santa Julia! ¡Dime si somos amigos, amantes, un padre! ¡Ocho maníacos de coraza hoy! ¡Dos tontos o nada! ¡Miriam! ¡O si somos tú y yo, Gaitán! ¡Y mando el alma! ¡Compadre! ¡Sin querernos nada! ¡Dime tú, dime tú, amigos, amantes! ¡Muchas gracias, Humberto! ¡Más grandes que existen! ¡Dos tontos o nada! ¡Maestra Mayra! ¡O si somos solo dos cobardes! ¡Se acuerda! ¡Con miedo a querernos! ¡Dale ocho maníacos de coraza hoy! ¡No somos nada! ¡Ay! ¡Dime tú, dime tú, dime ahora! ¡De una vez por todas! ¡Que somos tú y yo! ¡Que somos tú y yo, Arora! ¡Dime tú, dime ahora! ¡De una vez por todas! ¡Que somos tú y yo! ¡Cómo dicen! ¡Dime tú, dime ahora! ¡Que somos amigos, amantes, un par de trampas! ¡Mi pequeña Carla! ¡Dos tontos o nada! ¡Dos tontos o nada! ¡O si somos solo un cobardes! ¡Y mando el alma! ¡Maestro Morsa! ¡Querernos nada! ¡Se acuerda! ¡Dime si somos amigos, amantes! ¡Aquí no bailan nomás las ruedas! ¡Es que existen! ¡Aquí bailan todos! ¡Dos tontos o nada! ¡Machos! ¡De cabaret! ¡Somos solo dos cobardes! ¡Con miedo a querernos! ¡Lobo de quita el sabor! ¡Querernos nada! ¡Miguelito Ruth! ¡Maseo! ¿Cómo se llama? Dime tú, dime tú, dime ahora de una vez por todas que somos tú y yo ¿Qué somos tú y yo, Miguel? Dime si somos amigos, amantes tramposos ¡Dos! ¡La combinación perfecta hoy! Dime tú, dime ahora de una vez por todas que somos tú y yo ¡Pincesa Talibana! ¡Una vez más! ¿Cómo te quiero, chamaca? ¡Quedarme a mi corazón! ¡Las reinas sonideras! Dime ahora de una vez por todas que somos tú y yo ¡Así que bailen todos, chamacos! ¡Todo mundo bailamos, Beto! ¡Luz Miami! 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 Después de las dos ¿Quién sabe? Mi canalito Brian Tropical Maleno Que mi copa de Pocholo hoy Mi hermano Brian Samecito y Martín Donde quiera que se encuentren mis hermanos Tropical Maleno Mi canalito Sebastián Soy su tío Y me tienes que decir la verdad Soy su tío bomba la voz Tropical Maleno por siempre Dime tú, dime tú, dime ahora Una vez por todas que somos tú y yo Trato una vez más de hallar una explicación Que darle a mi corazón Que me cudirte porque me ahogaste una vez por todas Glucal y rumba Somos solo un par de locos Que nos diman tu alma sin querer Aunque le vayas a la Cruz Azul Al América Al Pocholo El sonido La noche manía hoy Vamos a bailar esa voz y te dice Dime si somos amigos, amantes, los dos mentiros Que nos diman tu alma sin querer Nancy Fernanda Y mi hermanito Brian Toreto Pobardes con miedo a querer El proyecto llamado Moricani No hay que querernos nada Maestra Lupita Aquí bailamos todos Dona Mala Rueda Mi copa de Lucifer Treinta años Tropical Maleno Dime tú, dime tú Sabesito y Martín Una vez por todas que somos tú y yo Que somos tú y yo, Loli Amigos Los sentimientos llamados Salsa hoy Proyecto Sonidero Somos solo un par de locos Lastimando el alma sin querer nos dar Mi hermano Brian Mi sobrino Sebastián Copa de Morsa Dime tú, dime de una vez por todas Llama una respuesta y ayer Mañana nos vemos en Similrojo Si somos amigos Víctor Párez Jr. Román Malamón Y mi compadre Junior Treviño Sonido Mamarruba Todo gratis En vida Tropical Maleno Cochalo Como dice En playa nos vemos Dime tú, dime de una vez por todas Que somos tú y yo Sal del closet, no hay pedo Es que decir la verdad Vamos a hablar sabroso Hoy vamos a la playa de Sisi Todo gratis Vamos a hablar esta noche Díces Dime tú, dime, tú, dime ahora Y de una vez por todas Que somos tú y yo Don de muevas Mi catalito Brian Valen Ese es Charlie Mi copa del bocinas Eli Bamboleo Un cordial saludo para ella